Confucio fue uno de los que inventó la confusión que reflejan una de esas se alejan las en una jornada en la que bebe en el que bebe con ciencia es un apoyo De la marcha del valor Rebote, no subidas Ya está, tiene que ser la última, pero es el rebote, rebote Porque si no, me rasgo la cena Cuidado Bueno, la banca, la banca, la banca Bueno, me está pitando el oído El izquierdo es que hablan mal de ti, ¿no? Soy yo Joder, no me lo puedo creer Que esté mona, que después mi marido me echa la bronca Le seguimos Perdón No me vaya a poner eso, eh